Ve nada más lo que traigo hoy para ti, unas donas con cubierta de chocolate que sé que te van a encantar, súper fáciles de hacer, así que quédate a ver este video para ver cómo se hacen. ¡Hola, hola! ¿Cómo estás? Muy buenos días, tardes, noches, dependiendo la hora que me estés viendo, mi querida reposterita, mi guapo reposterito y a ti que sí es mis redes sociales. ¿Cómo están? Pues hoy traigo un proyecto nuevo para ti que espero que te guste, así que no olvides suscribirte en este canal, darle like, activar la campanita de notificaciones para que así te avise cada vez que subo un nuevo video y recuerda que eso ayuda muchísimo al canal. Así que vamos a ver cómo se hace este proyecto y ¡comenzamos! Para hacer esta masa para donas vamos a necesitar lo siguiente. Vamos a ocupar 500 gramos de harina todo uso, vamos a ocupar una cucharadita de sal, 200 mililitros de leche caliente, 15 gramos de levadura instantánea, vamos a ocupar 100 gramos de mantequilla, 120 gramos de azúcar regular y 2 huevos. Así que vamos a ver cómo se hace. Lo primero que voy a hacer es calentar un poquito mi leche, yo la metí 30 segundos al microondas, voy a agregarla a un recipiente más grande, voy a agregar la levadura y voy a agregar la mitad de azúcar. Lo que voy a hacer es revolver muy bien hasta que ya no se vean los grumitos de la levadura. Es levadura instantánea, no polvo para hornear. Tiene que decir levadura para pan. Yo sé que en otros países conocen el polvo para hornear como levadura, pero se van a dar cuenta que este es un color cafecito. Mezclamos muy bien y podemos tapar con papel film o yo lo voy a meter todo en una bolsita. Y vamos a dejar reposar de 15 a 30 minutos, dependiendo si tu zona está muy caliente, bueno va a estar eso más rápido. Si estás en una zona muy fría puede ser que tarde, te vas a dar cuenta que está listo porque esto se infla, se hace como una burbuja grandota. Así que vamos a esperar. Han pasado 15 minutos y pues ya, desde aquí afuera alcanzo a ver que mi levadura ya se activó. Se le llama así porque bueno, una vez que este se infla es porque la levadura ya se activó. Huele medio chistoso, pero no se preocupen, está buena. Y ahora en mi bol, porque yo todo lo voy a hacer en batidora, que les recuerdo que también se puede hacer a mano. Pero pues ya saben cómo es una. Voy a agregar mi harina. Voy a agregar la sal. Voy a agregar vainilla que no les dije al principio. El resto del azúcar. Y los dos huevos. Voy a batir esto con mi gancho. Esto sería más bien el trabajo que haría nuestra mano. Por ejemplo, si yo no tengo batidora, aquí con una espátula, estaría yo mezclando hasta que los ingredientes queden integrados. Y después agregaría la mantequilla y estaría amasando. Amasando ahí por lo menos unos 15 minutos. Algo que yo he compartido con ustedes, que mi mano no funciona muy bien. Bueno, ahorita vamos a agregar también lo que es la levadura. Primero quiero mezclar estos ingredientes durante unos 30 segundos. Bien, vamos a empezar a mezclar. Y ahora sí, tengo aquí mi levadura y la voy a ir agregando. En la espátula agrego todo lo que quedó. En la sal y ya está. Y voy a esperar que esta mezcla vaya agarrando todos los ingredientes. Para eso es el gancho que les comento que es como un brazo. Van a ver que la mezcla se pone como muy pegajosa, como muy rara. Pero para eso tenemos ahorita aquí nuestra mantequilla. Si nuestra mantequilla de plano no está a temperatura ambiente o no está tan blandita, podemos meterla unos 30 segunditos al microondas. Así es lo que yo voy a hacer. No para que se ablande, sino más bien para que sea más fácil de integrar a esta mezcla y que no queden pedazos con mantequilla y otros sin mantequilla. Voy a esperar tantito para que vean, miren cómo está la masa. Toda, así toda fea y pegajosa. Ay, ya se me pegó. Andaba derriendo. Y ahora sí, voy a agregar la mantequilla. Si se alcanza a ablandar de más, no pasa nada. Y ahora sí voy a seguir batiendo con el brazo durante un aproximado de 3 minutos. Han pasado 3 minutos. Vean, la masa queda así como... Tiene una caída. Ok, no todo es la batidora. O sí tendríamos que amasar, pero por lo menos es menos que si fuera todo a mano. Que lo que voy a hacer, voy a poner un poco de harina en mi mesa. Y voy a pasar toda esta mezcla. Voy a ponerme harina en mis manos. Y que voy a empezar a hacer, a trabajar con ella. Amasarla durante unos 2 minutos. Voy a darme cuenta que ya está lista cuando no se pega. Igual puede ser menos, como aquí se dan cuenta. Ya no se pega a la mesa. Así que realmente no. No ocupo ni 2 minutos. Fue 30 segundos nada más. Ok, miren. A pesar de que ya absorbimos toda la harina de la mesa. Esta sigue sin pegarse. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Bueno, en un recipiente voy a poner un poquito de aceite. Y voy a cubrir todo mi molde. Voy a meter mi masa justamente aquí en medio. Y lo que voy a hacer es taparlo y dejarlo reposar por unas 2 horas. O sea, disculpen, no tengo papel film. No encontré. Ya sea con un plástico y un trapito encima. Y vamos a dejar reposar esto unas 2 horas. Esto tiene que inflar ahora sí grandemente. O sea, una buena bola. Así que, pues esperemos. Pues ya pasaron 2 horas y sí, efectivamente esto ya dobló su tamaño. Lo que voy a hacer es ponchar esta masa para poderla ya empezar a estirar. Todavía le falta un reposo más. Voy a pasar a mi mesa. De nueva cuenta voy a poner un poquito de harina. Amasamos solamente un poquitín. Amasamos. Voy a ponerle nada más un poquitín de harina arriba. También a mi rodillo. Esto ya tiene aire. Y vamos a empezar a estirar. El grosor es más o menos el de tu dedo meñique. Un poquito menos de un centímetro de alto. La gente que maneja pan, que me ha dado tips, me dice que, bueno, te das cuenta que la masa está lista porque ya no se te regresa. Bueno, esta no se está regresando. Y todavía le falta un segundo leudado, o sea, que se espere un poquito más de tiempo para que estén. Yo estoy acostumbrada a que las cosas no se peguen yo echándole y echándole harina. Ya está todo del mismo grosor, es lo que estoy checando, no se va apretando fuerte. Y bien, tengo aquí mis cortadores, uno de 7 centímetros y otro de un centímetro para la parte del medio. Y entonces, corto. Y para no jalar todo el exceso de masa sobrante, yo voy a ir cortando por pedacitos. Porque, por alguna razón, a mí la masa siempre se me viene, siempre se me viene y me deforma mis cosas. O sea, cuando quiero jalar como que todo el extra. ¿Ok? Si se te pega, metes tu molde en harina. Ok, ya con el cortador más pequeño, apriete el giro para que salga. Entre menos manipulemos lo que es nuestra dona, hace que quede en mejor estado. Estas bolitas vamos a guardar unas tres porque con estas vamos a probar nuestro aceite. Tengo aquí una charola. Puedes usar papel encerado yo porque ya las tengo con, perdón, con este papel, con silicón. Eso no es importante porque al final de cuentas van a ser, no van a ser horneadas, van a ser en aceite. Así que voy a traer mi donita. La acomodamos bien para que quede otra vez redondita. Con un poquito de separación porque estas van a volver a inflar. Ya tengo aquí una charola pero todavía tengo mucha masa así que voy a terminar de hacer donas y ahorita te digo cuántas me salieron. Porque esto vamos a tener que taparlo con plástico para esperar que se infle. Perdón, voy a tapar mi charola. Lo voy a poner aquí plastiquito. Yo no tengo papel film así que estoy usando estas bolsas. Y las voy a dejar, hay que taparlas bien de ambos lados. Y las voy a dejar reposar otra vez una hora o hasta dos horas. Lo que quiero es que esto infle, que siga leudando. Entonces voy a tapar todas mis charolas y las voy a dejar en reposo. Es así como las tengo reposando tapadas. Entonces vamos a esperar hasta que doblen su tamaño. Una hora o dos horas dependiendo el calor que hay en tu ciudad. Ya puse mi aceite a calentar. Y bueno, aquí tengo estas bolitas. Recuerden estas bolitas que guardamos ahorita. Vamos a empezar a probarlas. Lo acabo de prender así que todavía esto no está caliente. Y mis donas ya inflaron. Ya duplicaron su tamaño. Estuvieron hora y media reposando. Así que pues ya vamos prácticamente a empezar a trabajar. Tengo aquí un plato con servilletas. Bueno, pues para que se vayan, para que aquí absorban el aceite. Y bueno, voy a trabajar con una cuchara y un tenedorcito. Que por aquí tenía, ya se me perdió. Pero ahorita lo busco. Ahorita que esto empieza a burbujear, te voy a mostrar cómo nos vamos a dar cuenta si nuestras donas ya están listas o no. O más bien, perdón, nuestro aceite está listo o no para meter nuestras donas. Vamos a hacer la prueba del aceite. Y yo tengo aquí una de las bolitas que aparté. Y la voy a dejar caer en la parte de en medio de mi ollita. Obviamente sale burbujita porque ya está caliente. Pero lo que yo necesito es que esa bolita, en cuanto yo la arroje, flote. Eso me va a hacer, ah, ¿me les dan cuenta? Eso significa que mi aceite ya está casi casi en su punto. Vamos a hacer la prueba. No hay que aventar la bolita tan fuerte porque ya me di cuenta que se queda pegada. Así ya la moví. Y si se dan cuenta, ya. Ya flota. ¿Qué significa? Que ya podemos empezar a poner nuestras donas. Si nosotros lo hacemos antes, lo que va a ocasionar es que absorba demasiado aceite. Así que voy a tomar mis donas con mucho cuidado. Es mejor no agarrarla con los dedos porque si no se marcan. Lo que yo hago es meterlas y voltearlas. Y ahora sí, ya las dejo entonces cocinar durante un minuto y un minuto. Esto lo hice nada más para sellar porque, bueno, estas donas están como flexibles. Pero, bueno, esta es la primer prueba. Ahora, ahorita vamos a meter otras más. Y, bueno, aquí tengo mis cucharas. Le doy la otra para estar girando. Me voy a dar cuenta que están listas cuando se hace ya un doradito. Más o menos es un minuto. Giro con cuidado. Este color es el que queremos. Tengo aquí mi plato con mis servilletas. Y ahorita vamos a poner una segunda ronda. Y quitamos aquí el exceso. Lo ponemos acá en nuestras... Y bien, pues es así como quedan nuestras donas. Hay que cuidar mucho porque a veces se nos pueden pasar, se nos tuestan. Y, bueno, ahorita lo que vamos a hacer es esperar a que enfríen para poder hacer nuestra cubierta. Que en esta ocasión vamos a hacerla de chocolate blanco. Así que esperemos. Es tiempo de decorar nuestras donas y, bueno, yo en esta ocasión voy a decorarlos con chocolate blanco. Bueno, realmente ni siquiera el chocolate es grasa vegetal sabor chocolate. Por eso este sí se puede pintar perfectamente con cualquier colorante en gel. Y tengo acá un chorrito de aceite. Recuerda que este, si este fuera aceite de chocolate real, necesitarías manteca de cacao. Sí, creo que es manteca de cacao. Para poder rebajar nuestro chocolate y también un colorante especial para chocolate. Pero en este caso este chocolate es falso. Es de mentiritas. Así que, bien. Voy a tomar media taza. Voy a hacer de diferentes colores. Y como yo lo quiero rebajar, que esté blandito, que no esté tan espeso, le voy a poner un chorrito de aceite y lo voy a meter a derretir. Y, bueno, acá tengo mis colorantes en gel. La ventaja de este chocolate. Y, pues, esperemos. Vamos a meterlo esto al micro. Voy a dar unos golpecitos porque quiero que quede planito. Voy a empezar a meter mis donas en el color verde. Y, bueno, todo esto arrugadito, lo que yo hago es darle unos golpecitos. E inmediatamente, aquí tengo mis grafias de colores. Hay que ponérselas o si no, no se les va a pegar. Ya una vez que el chocolate seque, no se pega. Entonces, esto es lo que vamos a hacer. Metemos hasta la mitad. Quitamos exceso. Damos unos golpes, nada más para que quede más liso arriba. Ponemos grafias. Y continuamos. Y es así como tenemos nuestras donas. Hay que esperar que enfríen para que, bueno, ya. Miren el chocolate. Ya está seco en los morados, que fue con el que empecé. Y la verdad es que, vean nada más. Está súper, súper blandito. Voy a pegar una mordida. Que vean. Que no miento. Ahí está. A ver si se ve. La miga. Mmm. Están bien blanditas. No que se hacen duras. Bueno, estoy desbaratando el chocolate. Y, perdón que hable con... Con la boca llena. Pero, pues así es como han quedado. Espero que esta receta te guste. La disfrutes. Y te sea funcional. Y... Que esperes. Las próximas recetas que voy a estar subiendo. De donas gourmet. Que las encontré. Pero quise empezar con lo básico. Y también con diferentes toppers. Diferente sabor de glaseado. Ahorita empecé con uno de chocolate. Pero, si dices. Lo dices. Eso está muy caro aquí. Puedes hacer el que es azúcar glas. Con leche. Y te adelanto. Que ocuparías 500 gramos de azúcar glas. Y media taza de leche caliente. Haces ahí el menjurje. Lo separas. Lo pintas. Y listo. Te quedan deliciosos. Aunque las de chocolate. Se las llevan de ganar. Pero, bueno. Este... Podemos tener opciones. Así que. Yo soy Ludis. Y espero que te haya gustado este video. Bye, bye. Y es así como hemos terminado con esta receta. Esta este proyecto. Espero que te haya gustado. No olvides suscribirte en este canal. Darle like. Activar la campanita de notificaciones. Para que así te avise. Cada vez que subes un nuevo video. Y de verdad. Ayudas muchísimo en este canal. También aprovecho para recordarte que todos los videos tienen tres regalos. Tres cursos completos de repostería online. Y solamente necesitas dejar tu emoji o la palabra para ser uno de los tres ganadores por cada video. Que se va a estar anunciando en el siguiente video. También aprovecho para decirte que este mismo curso lo tengo en venta con una promoción especial. Aquí abajo en los comentarios voy a dejar mi información para que me envíes un mensaje a mi Whatsapp. Y sea yo personalmente. Siente, contéste y te dé toda la información. Y también quiero aprovechar para recordarte que tengo un canal secundario llamado Yo Soy Ludis. Donde próximamente voy a estar subiendo muchos, muchos videos que sé que te van a encantar. Así que ve y suscríbete. Y bueno, esto es todo por el día de hoy. Nos vemos en un siguiente proyecto. Yo soy tu amiga Ludis y nos vemos pronto. Bye, bye.